Familias en Acción con Prosperidad Social realizaron el segundo y último Comité de Madres Líderes para la Vigencia 2019. En esta actividad cumplida en el Auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, se determinaron los lineamientos definitivos a trabajar en el presente año con beneficiarios del programa en la zona urbana y rural. Hoy estamos llevando a cabo el segundo Comité Municipal de Madres Líderes. Esto hace parte del componente de bienestar comunitario, hace parte de las estrategias que tiene Prosperidad Social y nosotros como enlace municipal a cargo de este proceso pues estamos haciendo todo el trabajo, la proyección que debemos hacer con las Madres Líderes, nuevamente ratificarles la importancia y la labor que ellas realizan y pedirles que dentro de todo este acompañamiento nos sigan divulgando todas las políticas que tenemos a través del programa de Familias en Acción. En este espacio se socializó la convocatoria que se realizará en los próximos días para escoger los más de 400 nuevos beneficiarios al programa, teniendo en cuenta una base de datos de Red Unidos que tiene Prosperidad Social. A partir del 8 y hasta el 22 de mayo se van a realizar en las oficinas de Familias en Acción una preinscripción de una convocatoria de una base de datos que nos envió Prosperidad Social de una focalización muy explícita que son de población Red Unidos. Entonces hoy hicimos como ese abre bocas para que ellas tengan todas las herramientas necesarias de poder ayudarnos a divulgar esta información. 120 líderes de la zona urbana y rural participaron de este segundo comité. Aquí tenemos el corregimiento de Ciénaga de Lopón, de Llanito, tenemos líderes de Meseta de San Rafael, La Fortuna de todas y cada uno de los corregimientos que tenemos en Barranque. Inicialmente para este año debido al cronograma electoral solamente se van a hacer dos comités municipales, hoy sería el último, pero hay una posibilidad de que finalizando año se pueda hacer, pero estamos esperando indicaciones por parte de Prosperidad Social. Masivo resultó ser este encuentro de madres líderes quienes velan por el bienestar de las comunidades vulnerables. Gracias.